Roots of Pacha es el nuevo simulador de vida basado en la edad de piedra. Empezaremos con muy pocos recursos y tendremos que sobrevivir y crear nuestro propio clan. Empezaremos siendo una pequeña aldea hasta llegar a tener una tremenda civilización. Durante nuestra aventura tendremos que descubrir un montón de cultivos, criar animales, desarrollar tecnologías, pescar, decorar... Y todo esto mientras participamos en distintos festivales y buscamos el amor, porque sí, en este juego te vas a poder casar e incluso tener hijos. Muchas personas lo están comparando con el maravilloso Star de Wallet y sí, realmente el concepto es muy parecido, pero por lo que sabemos la temática es muy distinta. Poco a poco la vamos a ir desvelando a lo largo de este vídeo y también vamos a estar resumiendo el último post que nos han dado los creadores del juego con todo lo que estará disponible en esta primera versión 1.0. Dicho esto, vamos a ello. Como siempre, gente, si os gusta el vídeo dejad un tremendo like que ayuda muchísimo y suscribiros para no perderos nada relacionado con Roots of Pacha porque vamos a estar subiendo un montón de contenido en cuanto a guías, gameplays y en general todo. Empecemos por lo más básico a la hora de iniciar nuestra aventura en Roots of Pacha y efectivamente estoy hablando de la personalización. Contaremos, como estaréis viendo en el fondo, con 3 tipos de cuerpo, 9 tipos de cara, 15 tonos de piel, 34 peinados, uno para cada día del mes e incluso te va a sobrar, 30 tintes, 10 estilos de bello facial y un montón de combinaciones de ropa. Nada mal para este apartado que, personalmente, no soy el tipo de persona que se pasa muchísimo tiempo creando un personaje, pero desde luego que tendremos bastantes opciones. En cuanto a la fauna de Roots of Pacha, tendremos animales domesticables, en concreto 7. Y no, este juego no son los típicos de todos los juegos de granjita como tal. Al estar en un periodo bastante antiguo, como estáis viendo en el fondo, estos animales serán avestruces, bisontes, jabalíes, entre otros. Además, parece ser que habrá distintas variaciones, y nos han dejado caer que habrá variantes raras e incluso legendarias. ¿Habrá shinies en este juego? Por supuesto, también tendremos que alimentarlos y cuidarlos. Y algo que me ha gustado bastante es que sí, vamos a tener la necesidad de cuidar a nuestros propios animalitos. Que en muchos juegos de este estilo simplemente tienes que ir a coger los productos y poco más. Entonces, aquí no, aquí les tendremos que dar medicina, les tendremos que cuidar por si les duele el estómago, si tienen pulgas, tienen un malestar general. Así que los animales tendrán también un papel muy importante. En cuanto a la flora, en Roots of Pacha sabemos que habrá más de 30 plantas. Algo interesante también de este aspecto del juego es que obtendremos conocimientos a partir de estas plantas. Cuando las veamos por primera vez no sabremos ni qué tipo de semilla es esa, las tendremos que plantar, veremos poco a poco el crecimiento de la plantita como tal y veremos si nos da algún tipo de producto interesante para poder craftear, por ejemplo, alguna que otra cosita o cocinar con ellos. Cuanto al apartado de cuevas, realmente nos han dado muy poquita información en este caso y es que solo nos han querido compartir que obtendremos diferentes materiales para fabricar nuevas herramientas y en general obtener nuevas recetas de crafteo. Y ahora que estamos hablando un poquito de exploración, sí, nos encontraremos con clanes cercanos. En Roots of Pacha no estaremos completamente solos, si no sería un poco aburrido, podríamos decir estar ahí en medio sin nadie a nuestro alrededor. A medida que exploremos nos encontraremos con más personas, pasaremos por un montón de biomas como por ejemplo la sabana, pantano, playas, bosques y definitivamente tendremos que movernos bastante para poder conocer todos los secretos del mapa y también a todas esas personas. Y es que hablando de personas, como os he comentado al principio del vídeo, sí, nos podremos casar, tener hijos y en general habrá bastante cinemáticas, ahora hablaremos de ello. Pero antes de eso también nos han querido comentar cositas de la decoración y de mascotas. En cuanto a decoración, podremos personalizar nuestro hogar atentos con más de 200 tipos de muebles y decoraciones. Además, algo muy chulo es que a medida que avancemos nuestra aventura podremos crear nuestros propios diseños y dejarlos puestos en los muebles. Cuando a mascotas también nos han comentado que para este lanzamiento habrá 5, 3 de las cuales podrán vivir con nosotros dentro de casa. Parece ser que en un futuro pondrán muchas interacciones, como por ejemplo jugar con ellas a la pelota, cariciarlas, entre muchas otras cositas. Ahora sí que sí, vayamos a uno de los puntos que hemos estado comentando bastante y sé que os interesa, la amistad y el romance. A medida que avancemos y nuestro clan vaya creciendo, podremos tener nuevas amistades e incluso casarnos y tener una familia. Al igual que en Stardew Valley, al subir de nivel de amistad, iremos desbloqueando distintas cinemáticas que nos contarán la historia de nuestros compañeros de clan. Habrá un desarrollo de todos los personajes e incluso podremos tener citas con ellos. Además, también algo que me ha gustado bastante es que podremos tomar distintas decisiones durante estas cinemáticas, depende de lo que seleccionemos en esas decisiones, podría cambiar totalmente el rumbo de la amistad o el romance que tengamos con ese personaje en concreto. Podremos casarnos con hasta 11 personajes por el momento y parece ser que no habrá penalización por si estás ligando con todo el mundo a la vez. Iremos desbloqueando acciones como por ejemplo besar a nuestra pareja al llegar al nivel más alto de amistad romance. E hilando con esto, lo dicho, podremos tener hijos cuando nos casemos y tengamos una buena casa. Algo muy interesante de este juego es que el hijo como tal lo tendremos que educar y tendremos que cuidarlo bastante. Tendremos que atender a sus necesidades básicas, tal vez nos despierte en medio de la noche y nos despertemos un poco cansados e incluso tendremos que vigilarles que no se metan en problemas. Además, cuando crezca un poquito, habrá una ceremonia. A partir de ese momento, también tendremos que enseñar a nuestro propio hijo, por ejemplo, a caminar y hablar. En un futuro parece ser que seguirán añadiendo más cosas para enseñar a nuestros hijos, pero por el simple hecho de ver esto, ya me parece bastante interesante. Es una cosa que muy pocos juegos, prácticamente ninguno se me ocurre ahora mismo, tienen. Y parece ser que por primera vez, el tener un hijo como tal puede llegar a aportar bastante en la historia, así que veremos cómo se desarrolla todo. Vamos a por el siguiente punto del vídeo, que son las festividades. En Roots of Pacha hay bastantes eventos como tal. Tendremos el Festival de Pintura Rupestre, donde tendremos que pintar nuestra propia historia en las paredes de una cueva. Por supuesto, también tendremos la reunión del clan, donde tendremos que enviar un plato de comida favorito, porque sí, también tenemos cocina como tal en este juego. Y un juez secreto dirá cuál es el mejor plato. También tendremos el Carnaval, donde habrá un festival de música, parece ser. Noche Vieja, obviamente, yo creo que todo el mundo sabe de qué va a tratar más o menos este evento. El Día de la Competencia, donde tendremos que competir en una variedad de minijuegos bastante diversos para ganar distintos premios. El Festival de Invierno, donde podremos charlar con un montón de gente, es como una reunión. Y podremos disfrutar también de una gran pelea de bolas de nieve. Y por último, pero no menos importante, de momento tendremos el Día de la Carrera. Y es que sí, habrá un evento que serán carreras. No sé cómo, pero estaremos atentos para ver cómo son. Aparte, nos han comentado que en un futuro pueden llegar nuevos eventos poco a poco, pero que tampoco querían explotar el calendario a eventos para ver la evolución de nuestros personajes, el clan y demás. En general, hay muchísimas cosas más por descubrir en Roots of Pacha. Por ejemplo, lo dicho, hay 30 plantas que tendremos que ver y plantar las semillas. También tendremos como unas 29-30 recetillas que tendremos que ir crafteando. 70 recetas únicas en cuanto a cocina, ¿vale? Para hacer comiditas. 40 peces distintos, los cuales, por supuesto, también tendremos que pescar. 40 tipos de materiales. Y también distintos en retos llamados profecías, que no sé muy bien del todo qué serán, pero estoy seguro que serán, lo dicho, como logros. En general, Roots of Pacha creo que es un juego bastante completo. Obviamente, también tiene su propia historia, la cual no nos han desvelado, porque, bueno, si el juego sale mañana mismo, justo cuando estoy subiendo este vídeo, no tendría mucha gracia desvelarla. Pero ya me entendéis, hay mucho por descubrir. Parece que tiene muy buena pinta. Decidme en los comentarios qué opináis vosotros. Si te ha gustado y quieres estar al tanto de las primeras guías, gameplays y, en general, todo lo que envuelve a este tremendo juego, deja tu like y suscríbete, que lo estaremos subiendo todo a este canal. Yo soy Born, ya me despido y nos veremos muy prontito con nuestro nuevo clan en Roots of Pacha. Chao, chao.